¡Suscríbete al canal! Los chayotes los voy a poner a cocinar al vapor y para adornar les voy a poner perejil, media cucharadita de mantequilla, sal y pimienta y los y tomates los voy a cortar en rodajas. Vamos a empezar, voy a poner el chayote a que se coza al vapor. Como el chayote está tierno, como sabemos que el chayote está tierno, si le pongo así la uña se hunde, entonces lo quiere significa que está tierno, entonces no le voy a quitar la piel. La piel, si ustedes desean se la pueden retirar, yo no se la voy a retirar, en tiras y luego así a la mitad. Esta también está tierno. Acá yo en la cacerola ya tengo. Tengo agua que ya está hirviendo, acá los voy a poner. Aquí que se coza. Voy a hacer el aderezo aquí para el pilete de tilapia, voy a poner sal, puse ajos y pimienta. Voy a poner aquí el jugo de limón, un poco. Aquí a que quede una pastita, ahorita les muestro cómo quedó. Aquí está. Con la mano bien limpia. Un poco. Esto se deja marinando 30 minutos. en el, adentro del refrigerador aquí ya tengo el sartén calentado, calentando aquí ya los voy a poner que delicioso, delicioso huele estos son unos filetes de pescado, deliciosos, deliciosos si usted, se conoce como tilapia o mojarra cuatro minutos de cada lado voy a cortar el jitomate en rodajas el perejil también así hasta terminar ya estoy volteando aquí los filetes ya están aquí los chayotes voy a poner mantequilla mantequilla díganme en los comentarios a ver quién de ustedes ha comido los chayotes así yo no le voy a poner sal porque la mantequilla ya trae voy a poner perejil y aquí están miren nada más que delicia ahorita ya les muestro la presentación aquí están aquí está ya mi filete listo aquí está el plato de hoy miren que delicia miren que delicia aquí está su limón le ponemos jugo de limón al pescado voy a probar bien bien delicioso mi gente si les gusta el video den manita arriba comenten compartan en youtube y en facebook que tengan un hermoso día bendiciones gracias